El libro del profeta Ezequiel El día 5 del mes cuarto Durante el quinto año de cautividad del rey Joaquín El señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel Hijo de Busi Junto al río Kebar En la tierra de los Babilonios Y él sintió que en la mano del señor se apoderó de él Mientras miraba Vi una gran tormenta que venía del norte Empujando una nube enorme Que resplandecía con relámpagos Y brillaba con una luz radiante Dentro de la nube había fuego Y en medio del fuego resplandecía algo que parecía como de ámbar reluciente Del centro de la nube salieron cuatro seres vivientes que parecían humanos Cuando volaban el ruido de las alas Me sonaba como olas que rompen contra la costa O la voz del Todopoderoso O los gritos de un potente ejército Cuando se detuvieron Bajaron las alas Más allá de la superficie de cristal Que estaba encima de ellos Sobre esta superficie Había algo semejante a un trono hecho de lapislázuli En ese trono En lo más alto había una figura Con apariencia de hombre De lo que parecía ser su cintura para arriba Tenía aspecto de ámbar reluciente Titilante como el fuego Y de la cintura para abajo Parecía una llama encendida resplandeciente Lo rodeaba un halo luminoso Como el arco iris que brilla entre las nubes en un día de lluvia Así se me presentó la gloria del Señor Cuando la vi Caí con rostro en tierra Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Alabad al Señor en el cielo Alabad al Señor en lo alto Alabadlo Todos sus ángeles Alabadlo Todos sus ejércitos Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Reyes y pueblos del orbe Príncipes y jefes del mundo Los jóvenes y también las doncellas Los viejos junto con los niños Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Alaben el nombre del Señor El único nombre sublime Su majestad Sobre el cielo y la tierra Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Él la crece El vigor de su pueblo Alabanza de todos sus fieles De Israel Su pueblo escogido Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Yendo un día juntos por Galilea Les dijo Jesús El hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres Le matarán Y al tercer día resucitará Y los discípulos Se entristecieron mucho Cuando Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún Los que cobraban la didragma se acercaron a Pedro Y le dijeron ¿Vuestro maestro no paga la didragma? Si La paga Le responde Cuando Pedro llegó a casa Jesús se anticipó a decirle ¿Qué te parece Simón? Le preguntó Los reyes de la tierra ¿De quién cobran tazas o tributo? ¿De sus hijos? ¿O de extraños? De extraños Respondió Pedro Y los hijos están libres Jesús le dijo Para que no les sirvamos de escándalo Vete al mar Echa el anzuelo Coge el primer pez que salga Abre su boca Y en ella encontrarás un estáter Tómalo y dáselo por mí y por ti ¡Sebre! Los muertos ¡Eiten!